Gracias por ver el video. La policía ha estado trabajando arduamente a fin de darle respuesta a toda la problemática delictiva que ocurre en este departamento. En las últimas horas tuvimos la pérdida valiosa de un ser humano, de una vida humana, pero la policía actuó deligenciosamente dándole captura al supuesto hecho de la comisión de este hecho delictivo. ¿Qué información manejan, nombres y por qué se le acusa a esta persona? Así es, la persona detenida responde al nombre de Camilo Flores Romero, hecho ocurrido en el municipio de Ojos de Agua. Ahí ocurrió este hecho y ahí fue donde se capturaron las personas responsables, supuestas responsables, a la cual se le decomisó la supuesta arma que participó en el hecho delictivo. Y tenemos las pruebas testificales de algunas personas que miraron, que presenciaron el hecho, así como las pruebas científicas. Ahora bien, ¿son familiares el ya oxiso con el detenido? Estamos en proceso de investigación, se supone que son conocidos del mismo municipio, se encontraban supuestamente bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. La Policía Nacional actuó pronta y oportunamente dándole captura al supuesto hecho que las personas dijeron que habían participado. Asimismo se recolectó la información pericial científica, la cual será presentada ante los juzgados respectivos para que se le siga el trámite correspondiente ante los tribunales de la República. Y se esclarezca este caso. ¿Tiene el nombre de la persona que falleció en este hecho en el municipio de Ojo de Agua? Así es, la persona que pereció, que perdió su vida, responde al nombre de Don Adín Flores Flores. La Policía Nacional se compromete a darle respuesta pronta y oportuna a todos los problemas que tenga la población en cuanto a la incidencia delictiva, así como lo hemos venido haciendo durante los últimos días. Bueno, muchísimas gracias, comisario González, brindándonos detalles acerca de estas últimas detenciones que se han dado en las últimas horas en la zona central. David Matuta en cámara con ustedes, a los estudios. Gracias. 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 Gracias.